Bienvenidos nuevamente estudiantes, vamos a iniciar con la parte del recuerda del contenido 1.5 División de fracciones entre fracciones unitarias. Este tema ya fue grabado con el cuaderno de ejercicios, por eso te voy a colocar abajo la continuación de esta página y al lado derecho pues nuestro logo para que te suscribas. Vamos al recuerda número 1, un listón de un metro de longitud se cortará en listoncitos más pequeños de longitud 2 novenos metros cada uno. ¿Cuántos listoncitos completos se obtendrán? ¿Sobrarán listón? Bueno, vamos a dividir en este caso el metro entre lo que son los dos novenos metros. Este es el planteamiento que vamos a hacer en este instante. Esto es lo mismo a que tengamos 1 por, hacemos el recíproco, 9 medios. ¿Estamos? Ahora, 1 por 9 medios es 9 medios. Si hacemos la división de 9 entre 4, perdón, entre 2, bien dicho, 9 entre 2 a 4, ¿verdad? 4 por 2 es 8, ¿sí? Y 9 menos 8 es 1. Entonces esto es igual a 4, 1 medio. Entonces, vemos ahí que la parte entera son los listones completos y la parte fraccionaria son los que sobran listones. ¿Cuántos listones completos? Podemos decir, vamos a responder por acá, 4 listones completos, ¿verdad? Ok, 4 listones completos y sobran, vamos a ver, sobran 1 medio, ¿ya? O sobra la mitad, la de 1, sobra medio listón. Ahí está. Entonces, aquí podemos dar la respuesta, este, la respuesta para ese caso. Entonces, ¿cuántos listones completos se obtendrán? 4 listones y sobra medio listón. Ahí lo tenemos. Vamos a efectuar, simplifica cuando sea posible. Vamos a realizar 6 por la multiplicación de 3 séptimos, es decir, 7 tercios. Entonces, el recíproco de 3 séptimos es 7 tercios. 6 por 7 tercios, simplifico, tercera 1 y tercera de 6 es 2. Entonces, ahora multiplico, 2 por 7 nos da 14. Este sería el resultado. Y vamos al último. 14 entre 6, 17 avos, es lo mismo que yo tenga 14 por 17 sextos. Vamos a ver, vamos a ver, voy a simplificar. Tiene mitad de 6, es 3, y mitad de 14 es 7. Ya no puedo seguir simplificando, entonces voy a multiplicar 7 por 17. 7 por 7 es 49, luego 7 por 1 es 7, más 4 que llevaba, 11. Entonces, 119 tercios. Este sería el resultado para el ejercicio del literal B. ¿Estamos? Bueno, espero que te sirva. Al final te dejo el video de la continuación y al lado derecho nuestro logo. Saludes y un abrazo.